Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia a la segunda jornada de nuestro seminario Libertad, Igualdad y Derecho Privado. Como está anunciado en el programa, hoy tendremos dos mesas. La primera que hablará del tema en relación con la responsabilidad civil y la segunda, la mesa encargada de abordar el tema de los contratos. En la mitad tendremos nuestra pausa para el café y al final presentaremos unas breves conclusiones a cargo de nuestro director de departamento, Felipe Navia. En la primera mesa, Igualdad, Libertad y Responsabilidad, nos acompaña el profesor Pietro Sirena, viejo amigo de la casa, que, mi excuso para dar una noticia, ha sido recientemente, en estos días, designado como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bocconi, a Milano, donde es profesor, de tal manera que está, todavía no se ha posesionado, pero lo tenemos, digamos, en pre-cargo de decano. Así que nos complace mucho. Pietro Sirena, además, participa en varios comités científicos, de revistas y de grupos de investigación. Su hoja de vida es bastante larga e interesante, pero, por supuesto, preferimos oírlo antes que señalar todas estas cualidades y calidades de nuestro profesor invitado. De otro lado está Juan Camilo Neira, profesor de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Grupo de Investigación del Departamento de Derecho Civil, y en la mesa, como ven, del letrero, estoy yo también, profesor de la Universidad del Departamento de Derecho Privado. Vamos a tener un pequeño cambio en el orden del día, pero muy pequeño, debido a que el profesor Sirena tendrá que ausentarse hacia las 10 de la mañana. Entonces, una vez él termine su exposición, vamos a dar paso a preguntas, a su exposición, si alguno de ustedes la tuviera, para tener la ocasión también de aprovechar su presencia en el diálogo con ustedes. Entonces, sin más, de nuevo agradezco su presencia, masiva, interesada y tranquila, y le doy la palabra a Pietro para su exposición. Buenos días. Quisiera primero que todo agradecer al profesor Edgar Cortés, el rector Juan Carlos Sinao y el profesor Felipe Navia, director del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Externada, por la invitación a participar hoy en este Seminario Italo-Colombiano. Mi tema está hablando de discriminación y los comportamientos en este sentido y de las consecuencias que éstos pueden tener desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Particularmente, voy a tratar de organizar mi breve intervención en cuatro puntos. El primero está conformado por un breve cuadro de las diferentes prohibiciones que tiene el legislador italiano y el europeo a propósito de que actos discriminatorios. Después hablaré de la responsabilidad civil en particular del disarcimento del dano, de la indemnización del daño, sobre todo no patrimonial, que se deriva del cumplimiento de un acto de discriminación. En este sentido, voy a tratar también de hacer un pequeño paralelo entre el derecho italiano y el derecho colombiano, pidiendo también la ayuda de los colegas y también a ustedes estudiantes para poder verificar que justamente podamos hacer este paralelo. En los últimos tres puntos, yo me voy a detener un poco sobre algunas consecuencias y que, según mi punto de vista, la indemnización del daño por el cumplimiento de un acto de discriminación provoca sobre la teoría del acto ilícito y de la responsabilidad civil. Yo creo que el tema del derecho antidiscriminatorio, la responsabilidad civil para el cumplimiento de actos de discriminación determina un cambio muy radical en la estructura del acto ilícito y en la teoría de la responsabilidad civil. Entonces, me voy a detener sobre dos puntos. El primero está conformado por la diferencia entre daño y evento y daño-consecuencia. En español podrían indicarse con términos de daño y respectivamente prejuicio. Y también, si tengo un poco de tiempo, voy a examinar las relaciones entre el daño no patrimonial y el daño moral subjetivo. El Código Civil Italiano de 1942 tomó en consideración los actos de discriminación solamente de una manera implícita y solamente en el campo económico, particularmente en esos contextos en los cuales la competencia estrecha de todas maneras muy limitadas. En cambio, el derecho de la Unión Europea fue el que estableció una serie articulada de prohibiciones de discriminación, los cuales concluyeron en un principio general antidiscriminación, tanto así que hoy se habla de un verdadero derecho antidiscriminatorio como un verdadero nuevo sector del derecho civil y no solamente del derecho civil, porque también obviamente se trata de un tema que, como vimos ayer, también tiene una fuerte influencia sobre el derecho público. Hablando del derecho europeo, podemos decir que los orígenes del derecho europeo se pueden ubicar en 1957, cuando concluyeron los tratados de Roma, los tratados institucionales de la Comunidad Económica Europea y en esos tratados originales de 1957, la discriminación estaba ya tomada en consideración, ya estaba considerada con prohibición, pero solamente en relación con actividades económicas y solamente en relación con la nacionalidad, una discriminación basada en la nacionalidad. Y esto se explica porque las instituciones europeas nacieron para crear un mercado común europeo, superando entonces las fronteras nacionales. Y es por este motivo que justamente fueron, que se consideraron estas prohibiciones inmediatamente, estas discriminaciones basadas en la nacionalidad o en la ciudadanía. Y después en el ejercicio de la actividad de empresa y también en la circulación de los trabajadores entre los diferentes estados europeos. Estas prohibiciones, hasta hoy en día, pues todavía están vigentes. Actualmente, primero que todo, el artículo 18, el tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, en este artículo, justamente retomando el texto original de los tratados de Roma, se prohíbe cualquier tipo de discriminación que se base sobre la nacionalidad. Y esto era fundamental para poder pasar y hablar de los estados nacionales a una idea de comunidad europea de Europa. Una segunda prohibición que existe desde siempre, desde los orígenes de la Unión Europea, está basada en el principio de la paridad, de la igualdad, de la retribución entre los trabajadores, la igualdad de salarios entre trabajadores de sexo masculino y de sexo femenino para un mismo trabajo o para un trabajo que tenga igual valor. Entonces, esto es una prohibición de hacer diferencias entre los trabajadores. La próxima mujer era, y pues todavía hasta hoy, está finalizado a impedir que un estado miembro de la Unión Europea pudiera recurrir al dumping social para poder conseguir una ventaja competitiva desleal y no muy correcta en relación con el mercado europeo. Todavía, hablando del origen de la institución europea, encontramos estas prohibiciones antitrust, que también estas prohibiciones no estaban exentos de una connotación antidiscriminatoria en relación con la prohibición de prácticas concordadas, de prácticas acordadas. Pensemos, por ejemplo, acuerdos de hacer boicot para que unas empresas puedan discriminar a una otra empresa débil, manteniéndola fuera del mercado, sacándola del mercado. Y una lógica análoga se puede encontrar también en la prohibición de abuso por parte de la posición dominante en el mercado, del cual habla el artículo 102 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Esta era la base de partida del derecho a antidiscriminación en Europa. Entonces, prohibición de discriminación en campo económico y prohibición de discriminación basada sobre la nacionalidad para poder superar el nacionalismo, también económico y jurídico, de cada uno de los estados y poder llegar a una idea conjunta de Europa y de mercado europeo. Y la prohibición de diferenciar el salario entre los hombres y las mujeres para poder impedir que un estado pudiera utilizar estos recursos para poder conseguir una ventaja competitiva y hacer competencia desleal porque naturalmente si un estado, por ejemplo, tiene un costo del trabajo más bajo porque tutela menos a los trabajadores o porque los discrimina entre hombre y mujer, por ejemplo. Entonces, es claro que después ese estado, teniendo un costo más bajo de trabajo, puede exportar mercancías, puede exportar bienes y servicios a un precio inferior. Y entonces, en este sentido, puede hacer competencia desleal, dumping, como se llama, a los otros estados de la Unión Europea, de Europa. Entonces, esta era la base de partida. En los decennios sucesivos, la Corte de Justicia Europea ha desarrollado una extraordinaria, coragiosa jurisprudencia sobre la tutela de los derechos fundamentales de los hombres que no estaban considerados y tutelados por esos tratados originales, los que se ocupaban solo de economía, solamente de mercados. Entonces, fue la Corte de Justicia la que reconoció, sin una base legislativa ben definida en los tratados, los tratados reconoció y atipeló los derechos fundamentales del hombre, no solamente sobre la base de los tratados europeos, que no hablaban de este aspecto sino sobre la base de las tradiciones constitucionales comunes a los diferentes estados europeos. Y, en este modo, la Corte de Justicia de la Unión Europea denunció una verdadera prohibición general de cualquier tipo de discriminación, una prohibición general que fue mucho más allá de las exigencias de la economía, superó las exigencias del mercado europeo. Tal vez mi tema tiene que ver con lo que va a hablar también la profesora Marta, de lo que va a hablar sucesivamente la profesora Marta, mi tema se relaciona con eso. Gracias a la Corte de Justicia de la Unión Europea se llegó a reconocer la prohibición de cualquier forma de discriminación como un valor fundamental de la Unión Europea, desde el punto de vista político. Más allá de la economía. Y esto hizo que en una sucesiva revisión de los tratados, entonces este es hoy el artículo 2 del tratado de la Unión Europea, el que identifica los valores fundamentales de la Unión Europea y los identifica en relación a nuestro tema en el pluralismo y en la no discriminación y en la tolerancia, la justicia, solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos son los valores fundamentales y fundantes de la Unión Europea. Justamente para dar actuación al principio de no discriminación como valor fundamental, como uno de los valores principales de la Unión Europea, en una revisión sucesiva de los tratados, se introdujo una nueva competencia legislativa de la Unión Europea para emanar todos los actos legislativos que fueran necesarios para poder combatir la discriminación basada en el sexo, la raza, el origen étnico, la religión, convicciones personales, edad u orientación sexual. Entonces, como yo decía antes, se trata de discriminaciones que van mucho más allá del aspecto económico y que tocan los derechos fundamentales de la persona humana. Y la Unión Europea se vale de estas nuevas competencias legislativas que está prevista por el artículo 19 del tratado de la Unión Europea para poder emanar algunos actos legislativos que entonces ya encontramos en todos los estados europeos porque naturalmente el derecho europeo penetra al interno de cada uno de los estados que hacen parte de la Unión Europea. Más allá de este cuadro constitucional se reflejó en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que es como nuestra Constitución, por decirlo así, nuestra Constitución europea en relación con los derechos fundamentales del hombre. Y el artículo 21 de esta carta, de este documento que hoy tiene un verdadero valor vigente desde el punto de vista del derecho positivo. Entonces, yo decía anteriormente, el artículo 21 de esta carta, entonces junto a esta provisión de discriminación también habla de esta igualdad entre hombres y mujeres. Voy a pasar al segundo punto, entonces a la incidencia, la influencia que tiene el derecho europeo y el derecho italiano las consecuencias que tienen en el punto de vista de la responsabilidad civil. Y como dijo el profesor Edgar, pues esto va a ser examinado, van a ser examinadas las consecuencias que se tienen en el aspecto del contrato. Entonces, estamos hablando de responsabilidad civil y del contrato, estamos hablando del corazón del derecho civil y uno de los capítulos, o de dos de los capítulos más significativos del derecho civil. Entonces, hablando de responsabilidad civil y discriminación, el problema de fondo está constituido por la efectividad de la tutela. Entonces, hay un problema en utilizar la responsabilidad civil, instrumentos de la responsabilidad civil para poder tutelar efectivamente a las personas, para protegerlas del peligro, del daño de un acto de discriminación. Digamos que la responsabilidad civil, así como nosotros la conocemos, corre el riesgo de no funcionar suficientemente bien para poder afrontar este nuevo capítulo del derecho civil. Probablemente, sirve, digamos, hay que tener un coraje para poder repensar, como yo decía al inicio, repensar la responsabilidad civil en un modo bastante nuevo, en un modo innovador en relación con el pasado. Entonces, en el derecho europeo, el problema de la efectividad de la tutela es un principio general que vemos aquí ahora, en el artículo 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el que a su vez es el resultado todavía una vez más de la obra creadora de la Corte de Justicia Europea. Entonces, fue la Corte de Justicia Europea el que enunció y aplicó el principio de efectividad del derecho. ¿Qué significa este principio de efectividad del derecho? Significa que se reconoce un derecho subjetivo. Si cada uno de nosotros tiene un derecho subjetivo, si no tiene, no tiene necesariamente una tutela, tiene que haber una tutela subjetiva de ese derecho. Si no, basta decir, ok, hay una prohibición de actos de discriminación, no es suficiente atribuir derechos subjetivos que permanezcan escritos sobre el papel. Es necesario que se establezcan los instrumentos de tutela, de remedio, que puedan servir verdaderamente para tutelar y para perpetrar los derechos subjetivos que no los dejen, simplemente como un valor que no tenga la actividad práctica. El derecho subjetivo europeo da también a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea la tarea de encontrar los remedios más adecuados para poder dar efectivamente tutela y cuidado, digamos por decirlo así, aplicar el derecho europeo y particularmente para dar efectivamente la tutela a las prohibiciones de discriminación. Si es verdad que los Estados miembros, que es una tarea de los Estados miembros de la Unión Europea, establecer en cada orden jurídico los remedios más adecuados, también es cierto que el derecho europeo ha identificado muchos instrumentos generales para poder dar efectivamente tutela a esta prohibición de actos de discriminación. El primer instrumento está formado por una presunción de discriminación directa o indirecta y el segundo instrumento está formado por acciones colectivas que sirven para prohibir, para obtener del juez una prohibición de actos de discriminación o para poder obtener la compensación, la indemnización del daño que se haya provocado. Yo quisiera decir algo en relación a estos dos puntos, porque es necesaria una presunción de discriminación directa o indirecta para poder tutelar efectivamente, para tutelar esta prohibición de discriminación. Primero que todo, yo me preguntaba, mientras estaba hablando, me preguntaba si los estudiantes, si ustedes saben este concepto de presunción, ustedes entienden este concepto de lo que es presunción legal, ¿sí? Ustedes saben este concepto, es un concepto que en el derecho civil se usa bastante en diferentes ocasiones y que, digamos, tradicionalmente se encuadra en el tema de las pruebas, pero que en realidad va mucho más allá porque tiene que ver con el derecho sustancial. Para hablar un poco mejor de esto, hay que concretar un poco el discurso en relación con las disposiciones europeas que hacen uso de este instrumento de presunción. Esta es una de las directivas en esta materia. Y ustedes pueden leer ahí el texto. Como dice vos, se habla de prueba, tradicionalmente que está encuadrada en el campo de la prueba y esta disposición del derecho europeo establece que las personas que se consideren afectadas por la falta de aplicación del principio de la igualdad de tratamiento delante de un tribunal o delante de otra autoridad judicial. Entonces, si argumentan hechos en los que se puede presumir que hubo una discriminación directa o indirecta, la discriminación es presunta. Entonces, se da por hecho, cuando delante del juez llegan los hechos que la hacen verosímil. ¿Por qué hay necesidad de una presunción legal de este tipo? Porque los actos de discriminación generalmente dañan y afectan a muchos sujetos al mismo tiempo, simultáneamente. Es difícil identificar uno por uno. Se trata de daños que no tienen una consistencia precisa cuantitativa. Pero que afectan grupos enteros, catas de las categorías de la sociedad, grupos de personas. Aquí voy a hablar de una hipótesis de la que se hizo referencia al profesor Claudio. Actualmente la Corte de Justicia tuvo que decidir y tuvo que someter al juicio de la Corte de Justicia Europea desde el punto de vista de la interpretación de las directivas en esta materia. Entonces, los que estuvieron ayer tal vez se acuerdan. Es el caso del que se habló, más allá de un específico proceso de despido o de contrato de una persona, simplemente manifestar públicamente el pensamiento personal, un catedrático italiano, que en ese momento era una persona importante política, afirmó públicamente, creo que fue en un talk show de televisión, algo así, en una entrevista, que él nunca habría contratado en su oficina de abogados a un homosexual. Entonces, una afirmación pública de ese tipo es claramente discriminación, porque es un juicio negativo en relación a las capacidades profesionales que pueda tener una persona en base a su orientación sexual. Es una clara discriminación. Pero, ¿quién es que está afectado por esta discriminación? Es decir, ¿quién es el que puede ir a pedir la indemnización del daño? ¿Quién puede ir delante del juez para decir, yo fui afectado por esa afirmación pública de esta persona? Porque esa afirmación no está dirigida a una persona determinada o a más personas específicas. Es una afirmación que está haciendo la persona generalmente, que no tiene un destinatario específico. Naturalmente, ahora estamos esperando la decisión de la Corte de Justicia Europea. La Corte Italiana pidió a la Corte Europea saber si en un caso de este tipo se pueden aplicar las prohibiciones y las consecuencias civiles que están previstas por el derecho antidiscriminatorio. Yo personalmente estoy convencido de que sí, de que se puede, de hecho sí, yo creo que aquí es donde verdaderamente sí, yo creo que aquí es donde se puede aplicar este tipo de derecho europeo. Naturalmente, vamos a esperar esta sentencia de la Corte de Justicia. En un próximo encuentro, tal vez podremos comentar el final de este caso. Pero yo creo que no se puede pedir a alguien que pruebe que fue dañado, que fue víctima de una discriminación de este tipo. Es una presunción legal que sirve para poder hacer efectiva esta prohibición, porque si no, entonces esta prohibición no tendría ninguna consecuencia sobre el plano de las sanciones. Sería una prohibición puramente abstracta en aspecto general. Estoy utilizando muchísimo de mi tiempo, entonces yo voy a limitar un poco mi exposición. Y en francés voy a poner un poco más veloz, por razones similares a las que vivimos hasta ahora. El segundo instrumento del derecho europeo para dar efectividad a estas prohibiciones es atribuir a un ente colectivo, que puede ser un sindicato, una asociación religiosa, una asociación cultural, el poder de representar a todas las personas que han sufrido una discriminación de un cierto tipo. Entonces, digamos que la legitimación también procesal, también desde el punto de vista del derecho procesal, se puede hacer esta representación de estas personas que han sufrido una discriminación de este tipo. Y este es el caso del artículo 9, que habla de que los estados europeos tengan que reconocer a las asociaciones, organizaciones, y otras personas jurídicas como representantes. Quisiera ahora hablar de las consecuencias civiles del cumplimiento de actos de discriminación. Como yo decía, hace un poco por razones de tiempo, yo voy a omitir algunos puntos que estaban en mi exposición. Eventualmente yo les puedo enviar este texto, si alguno de los presentes está interesado a tener esta información. Yo me voy a detener ahora para hablar de la exposición italiana que ustedes encuentran aquí en esta diapositiva, la que habla de que el juez pueda condenar a indemnización del daño, incluso no patrimonial, incluso no patrimonial, y ordenar que termine estos comportamientos y estas conductas de discriminación, de rejuvencia, de rejuvencia, de rejuvencia, de rejuvencia. Entonces, la orden y la cesación de estos comportamientos. Entonces, indemnización del daño, incluso no patrimonial. Este remedio de indemnización que tenga un impacto potencialmente radical sobre la estructura de la responsabilidad civil que nosotros conocemos. Si nosotros partimos de la disposición general en materia de responsabilidad extracontractual que está dictada por el artículo 2341 del Código Civil colombiano, podemos ver que esta disposición menciona el daño, primero que todo, como un requisito para el acto ilícito del que genera esa responsabilidad civil, que ha inferido daño a otro. Entonces, es un elemento constitutivo del acto ilícito. Una disposición parecida está en el Código Civil italiano, particularmente en el artículo 2043 del Código Civil italiano, en el que se separa un poco del modelo francés, se separa un poco más del modelo francés en relación al Código colombiano, porque agrega algo muy importante, ahora no voy a hablar específicamente, pero pide que el daño sea injusto, habla de que el daño sea injusto, es decir, hay un requisito más, la injusticia del daño. Entonces, no basta hablar de un daño para tener un acto ilícito, sino que se necesita que ese daño sea injusto. Entonces, hay un requisito de injusticia del daño. El daño concebido así, como requisito del acto ilícito, del acto generador de la responsabilidad civil, es aquel que la doctrina italiana llama daño evento, el evento del daño, que integra en sí la característica del daño, pero no es suficiente para que se tenga una indemnización del daño. Para que se tenga una compensación del daño, es necesario demostrar que del acto ilícito surgió una pérdida para la víctima, para la persona que fue dañada por esto. Y esto es llamado daño consecuencia. Entonces, se distingue entre el daño evento, como requisito para el acto ilícito, y el daño consecuencia en el plano del efecto jurídico. El daño evento es en el plano original, mientras el otro tiene que ver con el efecto jurídico. Entonces, la compensación y la indemnización del daño. Esta distinción entre daño evento y daño consecuencia que el derecho italiano tradicionalmente hizo. Hoy en día está propuesta en una reforma que en Francia el Ministerio de Justicia francés hizo y publicó de modificar el código Napoleón, en donde, como ustedes pueden ver acá, desde esta distinción, se ve el prejudice y domaje. Ustedes como estudiantes han sabido la distinción entre daño evento y daño consecuencia en relación con el texto francés. ¿Cuál es el daño evento y cuál es el daño consecuencia? ¿El daño evento es el domaje o el prejudice? Y también viceversa, ¿cuál sería el segundo tipo de daño? ¿Cuál es el daño evento para ustedes como estudiantes, es el domaje? El domaje en francés es muy problemático porque hablar de domaje no como compensación, indemnización, sino como daño evento en francés es un poco problemático también desde el punto de vista lingüístico. Y el prejudice es el daño consecuencia. El avant projet belga, si los franceses hacen una cosa, pues los belgas hacen lo mismo, los imitan, siempre los imitan. Entonces, es una imitación parcial. A mí me parece en una manera más apropiada, incluso desde el punto de vista, porque se habla de atent, domaje. Atent sería el daño evento. Y el domaje sería el daño consecuencia. Tal vez, desde mi punto de vista, es una terminología tal vez más apropiada para mí. El Código Civil colombiano no hace una distinción de este tipo entre daño evento y daño consecuencia, pero al menos parte de la jurisprudencia colombiana y de la doctrina colombiana hablan de esta distinción entre daño evento y daño consecuencia. Hice una pequeña investigación bibliográfica y me detuve particularmente en la monografía del profesor Rector Henao sobre el daño, justamente, que se concentra sobre una hipótesis específica de responsabilidad extracontactual, la del Estado, pero de todas maneras se examina desde un punto de vista civilístico mucho más general. Y ustedes aquí pueden ver que se distingue entre daño evento y daño consecuencia. Este sería el daño evento, el daño. Pero el perjuicio sería el daño consecuencia. Entonces, digamos que tenemos los dos términos. Ahora, yo traté aquí en este cuadro de reproducir lo que es la estructura dogmática de la responsabilidad civil. Un comportamiento que provoca un daño evento constituye un acto ilícito si existen requisitos de causalidad material y generalmente de culpa, pero no es suficiente para la indemnización. Para la indemnización es necesario que de ese daño evento se deriva en daño consecuencia, una pérdida. En inglés se dice tendencialmente harm, daño evento, el lost, se usa para daño consecuencia. Porque yo tuve la necesidad de hablar de la estructura general de la responsabilidad civil a propósito del tema que nos interesa hoy. Y aquí ya voy a cerrar porque ya me pasé de mi tiempo y pido excusas por esto. Porque a mí me parece evidente que a través de ese mecanismo de presunción legal del que hablaba yo antes, la responsabilidad civil que se deriva de actos de discriminación se dirija a la indemnización del daño evento incluso cuando falta un daño consecuencia, cuando falta la prueba como un daño consecuencia. Pensemos en la hipótesis paradigmática de la afirmación pública. El caso de este profesor, el ejemplo del profesor, que esta persona que hizo, este señor que hizo un desprecio público a una minoría, una afirmación pública por la cual se dice que las personas homosexuales o de una nacionalidad específica, son menos buenos como abogados o como profesores, universitarios o lo que sea. ¿Cuál es el daño consecuencia? ¿Quién es que puede probar que perdió el trabajo o que sufrió un tratamiento negativo después de esta afirmación? No importa, aquí no hay necesidad de probar el daño consecuencia. Diversamente de la regla general, aquí se trata de hacer una compensación del daño evento de por sí y esto provoca una serie de consecuencias, particularmente el problema de la cuantificación de ese daño, ¿cómo se puede cuantificar ese daño entonces? Yo ahorita no tengo el tiempo para detenerme. Muchísimas gracias por su atención y pongo la última diapositiva. Cada presentación se debe terminar con esto, con esta diapositiva que dice gracias. La exposición que nos acaba de hacer el profesor Pietro Sirena genera muchos puntos de discusión y de debate, de tal manera que como lo anuncié, por motivos de que el profesor tiene que retirarse ahora en unos momentos, vamos a adelantar las preguntas que tengan para él para absorberlas en este momento. Entonces, comentarios, preguntas, dudas, por favor, háganlos en este momento. Aquí con María Cecilia. Sí, no quería hacer un comentario. Tenemos una situación muy parecida en el derecho colombiano. Recientemente la jurisprudencia tanto civil como contencioso administrativo ha reconocido una categoría de daño inmaterial que se llama daño a los derechos constitucionales o daño a los derechos fundamentales, que para mí no es más que una forma de daño a evento. Y efectivamente, la forma de repararlo, pues es complicadísima y saber incluso qué es lo que se está reparando. El Consejo de Estado ha dicho que a pesar de que esta categoría se llama daño por la violación de derechos constitucional o convencionalmente protegidos, realmente repara las consecuencias. Pero cuando uno revisa las sentencias, encuentra que en muchas ocasiones esas consecuencias no son tomadas en cuenta. De manera que lo que está reparando no se sabe qué es. Ha dicho además el Consejo de Estado que en estos casos privilegia una forma de reparación, que es la reparación no pecuniaria y que incluso se puede ordenar oficiosamente, aunque no la haya pedido la parte demandante. La Corte Suprema de Justicia, perdón, en cambio, ha dicho que se repara este daño a los derechos fundamentales, que así lo llama esta Corte, a pesar de que no haya consecuencia alguna. A pesar de que no haya consecuencia alguna. Luego, reconoce en una sentencia un poco, la verdad, desafortunada, un poco contradictoria. reconoce entonces que está reparando una forma de daño de evento y la ha reparado en dinero. En dinero, la cantidad se calcula en equidad, dicen ellos, bueno, con base en elementos que no se entiende bien de dónde salen. Termina siendo en realidad bastante arbitraria. No, 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 no. Dicevo que en Italia se compensa el daño que deriva de la violación de un derecho constitucionalmente garantizado para el hombre que se llama generalmente daño a la persona. La primera manifestación en el sentido histórico fue constituida por el daño biológico. Es decir, por la afectación a la violencia y la violencia mental de una persona. Para poder proteger la estructura de la doctrina general y la responsabilidad civil, la corte dice que es un daño consecuencia, pero es un daño consecuencia que se tiene que presumir en base al daño evento. Según mi punto de vista, es una ficción. Esto no es una presunción. En cada caso, de todas maneras, pienso que el derecho a antidiscriminación va mucho más allá de esta presunción. Porque, como yo decía antes, cubre casos en los cuales no hay ni siquiera evidencia del daño evento. En un cierto sentido, se presume incluso el daño evento. Basta simplemente haber hecho una afirmación pública discriminatoria para poder hacer presumir la violación de los derechos de aquellos que pertenecen, incluso aunque falte una prueba específica. Entonces, para poder desencadenar la indemnización del daño. Desde este punto de vista, una exposición interesante que se encuentra en la ley italiana para hablar de este daño es la según la cual en liquidar el daño derivado de una discriminación, el juez tiene que tener en cuenta el hecho de que el acto y el comportamiento discriminatorio constituye un daño a una precedente acción judicial o injusta reacción a una precedente actividad de sujeto afectado. Entonces, aquí es evidente que se liquida el daño en base a lo que el derecho penal se llama un agravante, una reincidencia. Y todo esto, si nosotros nos atenemos a la estructura tradicional de la responsabilidad civil, no tendría ningún sentido. Porque nosotros tenemos que cuantificar el daño sobre la base de la pérdida de la persona afectada y no sobre la base del comportamiento del que daña, del que afecta. Quisiera llamar la atención sobre esto, y ya concluyo. A mí me parece que la prohibición antidiscriminatorio pone en crisis la estructura de la responsabilidad civil sobre dos puntos de vista. Uno, la decisión daño-evento y daño-consecuencia. Y dos, la función de reparación de la responsabilidad civil. Nosotros estamos acostumbrados a decir o a pensar, incluso ayer se habló de esto, que el daño tiene que ser cuantificado de una manera para poder poner a la persona, a la víctima, en la misma situación en la que se debería encontrar si el acto ilícito no se hubiera realizado. Pero aquí no se aplica este criterio. Aquí estamos hablando de que la persona que ha cumplido un acto discriminatorio y si ha reiterado la misma conducta, si se ha comportado de esa manera grave, el daño tiene que ser liquidado en base incluso a este criterio. Yo creo que esto nos lleva a decir que estamos frente a una responsabilidad punitiva o con una función punitiva de este tipo. La Corte Italiana reconoció en una sentencia sobre los daños punitivos, que yo ahora no les voy a hablar, pero reconoció que aquí la responsabilidad civil no tiene una función de reparación o compensatoria, sino que tiene una función punitiva. Y esto creo que nos hace considerar el problema de las funciones, de la indemnización del daño no patrimonial, problema que fue tradicionalmente afrontado por la doctrina alemana. Ahorita no tengo el tiempo de hablar de esto, pero yo creo que aquí se habla un poco de la función de esta función de indemnización del daño. Absuelta. ¿Alguna otra pregunta por el profesor? Gracias, profesor. Usted nos hacía una referencia, la importancia de tener en cuenta el acto ilícito y el acto injusto en el derecho italiano. Y quisiera entender esos dos conceptos junto con el de daño-evento frente a la importancia de la función preventiva y sobre todo yo lo miraría un poco desde justicia correctiva. ¿Cuál es su posición frente a estos, digamos, conceptos? Ayer el profesor Escoñamilio hizo referencia a los paradigmas aristotélicos de la justicia, es decir, a la justicia distributiva o redistributiva de la cual el derecho privado habla tendencialmente poco porque tradicionalmente el derecho es una tarea o al menos así parece, así se dice, después eso se puede discutir, pero es una tarea aparentemente muchos exponentes del análisis económico del derecho resaltan que el derecho privado en cambio tiene también una función distributiva o redistributiva. pero tradicionalmente es una tarea que se relaciona con el derecho tributario o el derecho público, mientras que el derecho privado generalmente persigue una función de justicia correctiva. En Europa se dice también justicia conmutativa, pero sobre todo en relación con los contratos. Aquí justicia correctiva tal vez da mejor la idea. Me parece que el paradigma de la justicia correctiva se adapte a la función de reparación o de compensación de la responsabilidad civil, pero que pueda explicar poco una hipótesis de función preventiva o disuasiva de la responsabilidad civil. Aquí estamos frente al hecho de que generalmente frente a la incapacidad del derecho público o diciendo mejor frente a la dificultad de la autoridad pública para poder castigar ciertos comportamientos se escoge de dar esta tarea al derecho privado. Y entonces eso es lo que generalmente en Europa pero no solamente en Europa se llama private enforcement. Es la idea de que las tareas tradicionalmente hechas por el derecho público típicamente en materia antitrust o otros ámbitos por la falta de una eficiencia de la autoridad pública terminan realizados por cada uno de nosotros. El Estado no es capaz. El Estado no nos puede proteger de la discriminación. Cada uno de nosotros tiene que tener los instrumentos para hacerlo. Entonces tiene que tener la posibilidad de dirigirse al juez y de ser tutelado efectivamente. De verdad. y esto quiere decir cambiar el derecho privado. Mircea hacía referencia a la monografía del profesor César Massimo Bianche del 1977 sobre la autoridad privada, sobre los poderes privados. Yo y Andrea Zopini pensamos que el año pasado se celebraron 40 años de la publicación de este libro porque esta persona hace 40 años ya se planteaba este problema, el problema de la autoridad privada, el problema del poder, de la posición autoritaria, de la explotación, de la discriminación entre las relaciones entre privados. Entonces no podemos pensar que sea el Estado solamente el Estado el que tenga que resolver estos problemas. Cada uno de nosotros tiene que tener los instrumentos para tutelarse a sí mismo, para defenderse, pero esto quiere decir entonces cambiar el derecho privado. Profesor Orsirena, muchas gracias. Usted utiliza, acude a la diferenciación entre el daño-evento y el daño-perjuicio y el daño-perjuicio o el perjuicio para enfrentar una situación que a todas luces nos resulta injusta en el caso de la población homosexual y de la discriminación en este caso que nos presentó ahora. Nos propone acudir a ese daño-evento cuando no parecen identificarse perjuicios muy concretos o fácilmente. sin embargo, pareciera que la invitación a que sea el daño-evento a lo que vayamos a reaccionar parece ir en contra de la propia división. La propia división lo que hace es al identificar, al separar el perjuicio del daño o por lo menos en nuestra construcción lo que hacemos es indemnizar perjuicios, digamos, no daños. Lo propongo digamos como una reflexión por lo siguiente, porque otra salida quizás no vaya en contra de esta propia construcción doctrinal a la que usted recurre para llamar la atención podría ser el que para reaccionar frente a esas consecuencias ilícitas o injustas que a todos nos molestan podría ser tratar de identificar una elección en un colectivo porque yo creo que lo que ha ocurrido allí es que hay un colectivo si bien ya para efectos procesales es otro el problema parece que hay un colectivo que sí que ha sufrido un daño y tiene un perjuicio que podría ser indemnizable. Digamos que esta lectura es mucho más coherente con esa que hoy nosotros identificamos como la estructura formal o estructura dogmática de lo que es el acto ilícito y después de la responsabilidad civil yo creo que si nosotros nos atenemos a esta estructura casos como el que hicimos referencia casos en los que no es posible ni siquiera identificar verdaderamente una categoría de personas afectadas porque hasta ahora estos son los casos que la corte ha decidido por ejemplo en un caso muy famoso una empresa que estaba contratando trabajadores para un aeropuerto belga el jefe de esta empresa había declarado que él no habría contratado trabajadores locales belgas sino que prefería mejor contratar a otros trabajadores entonces la corte de justicia aquí se dijo sí hay un prejuicio y hay una indemnización del daño pero en ese caso había en ese otro caso había una en este caso había personas que habían hecho una solicitud para trabajar entonces se podían identificar quiénes eran las personas que habían sido dañadas pero el caso del ejemplo del que hemos estado hablando es radicalmente diferente porque es la discriminación en relación de todos es decir no se puede identificar ni siquiera una serie de personas dañadas afectadas entonces yo creo que en ese caso hablar de idea del prejuicio es como una ficción en ese sentido es mejor admitir que en ciertos casos es necesario indemnizar el daño evento por sí mismo considerado para poder tener una función disuasiva que no es aquella general de la responsabilidad civil pero en algunos casos sí agradecemos su presencia profesor Sirena profesora Mircia muchas gracias por habernos acompañado los esperamos pronto de regreso en esta que es su casa que es si desuas que es que es que es el que es que es que es